Con tres votos en contra, uno a favor y cinco abstenciones, el Consejo Municipal de Gregorio Abarracín rechazó el pedido de vacancia de los nueve regidores del distrito. Ahora el caso será evaluado por el Jurado Nacional de Elecciones, quien tomará la decisión final. Hasta en tres oportunidades hemos sido juzgados en el Pleno del Consejo por esta misma causal invocada. Nosotros creemos que en aplicación de la misma jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones lo que debía hacer el Consejo Municipal es declarar que carece de objeto porque ya ha habido un pronunciamiento anterior. En 2011, los regidores acordaron que las obras que la municipalidad ejecutará sean por administración directa y no por contrata. Por la decisión tomada, los concejales habrían incurrido en acto administrativo y por eso se solicitó la vacancia. Un proceso administrativo en el que ellos han intervenido porque ellos no pueden, dentro de sus facultades conferidas, no pueden decidir o tomar decisiones mediante acuerdo de consejo que la modalidad de ejecución de las obras. Durante la sesión, no estuvieron presentes las personas que solicitaron la vacancia. Algunos regidores se negaron a votar, señalando que ya fueron procesados por ese tema y no pueden ser juzgados dos veces por el mismo caso. El derecho constitucional no, en donde dice que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo caso. En este momento correspondía al secretario general emitir su pronunciamiento hacia el jurado para que pueda pronunciarse e indicarnos si corresponde o no la votación. Luego de escuchar los alegatos de los regidores, se procedió a la votación. El alcalde Santiago Curí votó a favor del pedido. Los concejales Lizetitica, Noemí Nina y Rogelio Cayo Mamani votaron en contra de la vacancia. En sesiones extraordinarias de vacancia, comúnmente las votaciones es a favor y en contra. Pero mis compañeros regidores me imagino que tendrán su razón para poder emitir o no emitir mejor su voto. Jorge Paredes, Mariano Ticona, Freddy Guasualdo, Juan Seminario y William Velásquez decidieron no votar. Los votos no fueron suficientes para que el pedido prospere. La negativa por votar generó muchas dudas. Por eso el caso será visto por el Jurado Nacional de Elecciones.